Y durante las últimas horas, propietarios de locales comerciales en el norte de Guayaquil han recibido panfletos en el que se les exige el pago de vacunas. Moradores de la zona ven con mucha preocupación esta situación. Los habitantes del sector La Alborada en el norte de Guayaquil están realmente preocupados. La aparición de distintos panfletos exigiendo un pago mensual de mínimo 150 dólares por seguridad ha dejado a los propietarios de locales y a los propios moradores anonadados. En el sector de Sausas 2 contaban testigos que dos personas en moto hacían la entrega de la advertencia. No saben qué van a hacer. Dos tipos en una moto, se bajó uno y comenzó a entregarle a los locales que están justamente en esa cuadra que han pasado dejando ese documento. Y es que en el panfleto se detalla que quienes estarían detrás del cobro de las denominadas vacunas sería una organización delictiva que ya está asentada en el puerto principal. Esto genera miedo entre los habitantes del norte, pues este comunicado termina acotando que habrá consecuencias de no pagar. Pues dice que sí, dejaron amenazando que iban a pasar ya el fin de semana por la cuota. Muchos dicen que no saben de dónde van a costear este pago. Imagínense, encima que estaba una situación fregada, económica, y encima toda esta gente. Y me pasaron una información de un papel donde están cobrando vacunas y eso me parece muy fuerte, pues. Nadie tiene ahorita como para pagar eso. Informó Julio César Saone.